con el presidente lo hizo pensar que éste lo nombraría su sucesor a la presidencia cuando éste dijo que ya se sentía cansado para gobernar y vería con alegría que alguien más lo hiciera por él. Pero esto no sucedió. En 1909, Reyes renunció a la gobernatura de Nuevo León y fue enviado a Europa para realizar estudios militares.